A 15 kilómetros para la meta, Renko Benepoel ataca fuertemente, viendo que Primoz Rogli estaba en la zona media del grupo y solo responden 5 corredores, John Izaguirre, Jonas Vinegar, Daniel Felipe Martínez, Blasot y Henry Mas y solo unos metros después se les une Peyo Bilbao y ahora son 7 corredores en el grupo Renko que persiguen a los dos de punta, Mar Soler y Carlos Rodríguez este último compañero de Daniel Felipe Martínez, que sabiendo del nuevo movimiento su equipo le da la orden de que vaya por la etapa y ya en el remate, en el grupo Renko todos aprietan el paso buscando la mejor posición, pero el corredor de líneos, el de la fuga, se mantuvo por delante y es quien gana la etapa, atrás el más fuerte es el colombiano Daniel Felipe Martínez que logra cruzar segundo y Renko tercero, ambos logran bonificar mientras que Blasot y Vinegar tuvieron un enredón y cruzaron la meta empujando las bicicletas así quedó la general de la etapa primer lugar para Carlos Rodríguez, 4 horas 7 minutos 9 segundos segundo lugar para el colombiano Daniel Felipe Martínez a 7 segundos tercero Renko Benepoel a 9 segundos cuarto Jon Izaguirre a 11 segundos quinto Henry Mas a 11 segundos sexto Peyo Bilbao a 13 segundos séptimo Alexander Blasot a 18 segundos octavo Jonas Vinegar a 20 segundos noveno Marzoler a 38 segundos y cerrando el toque, Fernando Barcelo a 1 minuto 7 segundos y la general de la vuelta queda así primer lugar, nuevo líder Renko Benepoel segundo para el colombiano Daniel Felipe Martínez a solamente 2 segunditos nada más tercer lugar para Jon Izaguirre a 21 segundos cuarto para Alexander Blasot a 22 segundos quinto Peyo Bilbao a 22 segundos sexto Jonas Vinegar a 29 segundos séptimo Henry Mas a 37 segundos octavo Primoz Rogli a 1 minuto 5 noveno Adam James a 1 minuto 15 y cerrando el toque, Marzoler a 1 minuto 30 mañana etapa corta pero cargada de mucha montaña con 7 puertos así que mándale toda la energía a Daniel Felipe Martínez para que se quede para que se pueda llevar la vuelta al País Vasco всего todo todo el